Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Sin pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho ¿De qué? De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá Y tú me vas a extrañar Tú me vas a llorar Cuando me vaya a casar El padre dirá No es lo que te pasa No es lo que me va a casar No es lo que me va a casar Hoy no robo el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero la nada puedo hacer Luis Rayo y tú somos así Que está raro tu novio dice Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que daño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un marco a la deriva Con mi cara Venga y salve tu amor Doblégate y humíllate Esos malos momentos Que yo cuando me pierdes Tienes que arrepentirme Yo te compensaré al final Abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Abrazos y caricias con amor Yo he perdido amor Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Todo se acaba Yo he perdido amor Pero este amor No, 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 no Yo sí sé de veras como duele Yo he perdido amor Pero este amor Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Ay, hombre Juliana Gutiérrez El amor Yo sé que te vas Tienes que marcar Dinos en mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que presiento mi soledad Soy tristeza en mi vida Porque eres mi felicidad ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo soy tu amor Pasarán los días en la noche Te deseas como apreciar tu retrato Y yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz, mi amor Aún recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Después de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Y luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegas a sentir Se los sé en ningún momento Y yo por otro lado Me entiendo que con tu amiga Me ayudaras Aunque tenía otros sabores Que me acompañaban De todo eso Te juro que me arrepiento También recuerdo Que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú no es no Y yo de loco Le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara Con tu amor Y yo con tu memoria Aguantando el espejo Que me haría Y tú haciendo cualquier cosa Por mantener El amor que ella sentía Y como en la vida Después que más tu tiempo Te dejé de hablar Porque un día corte lejos No te hable muy mal Éramos con Dios cruzados O sea Estábamos equivocados Roró Feliz cumpleaños Éramos con Dios cruzados O sea Y yo con ella Estábamos equivocados O sea Tú con él Y yo con ella Éramos los novios cruzados